Aquí aparece Candia y aparece también, señoras y señores, Huguito Quintana por la pista número 2, Candia y Quintana. Qué lindo vuelo para comenzar la categoría de la A15. Espera, 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 espera. Me dicen que esperemos. Espérate, 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 espérate. Bien, vamos a alargar todo listo. Saludos para Ayrton Gómez. Atención, verde, 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 verde. Ahí, largada, señoras y señores, Sebastián Candia. Vamos a revisar el A15. 10.45 para la pista número 1. Se cayó. Esperemos, estamos en las 10.5. Se cayó la pista número 1. Candia, que se cae. 80 y 200. Atención, perfecto. Ya estamos, por supuesto, con Jonathan Riquelme por la pista número 1. La pista número 2 que aparece también, por supuesto, Esteban Manrique. Ahí está Manrique. Vamos a revisar el Tercel, papá. Qué lindo como vaya al fondo. Matable, 10.84 para la pista número 2 en el Tercel. 10.90, pista número 1. 124 aparece Daniel Barriento y el 209. Ahí está Dieguito Pinto. Daniel por la pista número 1. Diego por la pista número 2. Daniel, pista número 1. Diego por la pista número 2. Vamos a alargar. Atención, señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente cuando venga el verde. Somos clase motor en vivo. Verde, 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 verde. Notable, ahí está el Corolita. Será el Nissan, no el Corola. ¿Qué dicen los de Temuco, los de Interloma? Se cayó la 1, casi clava la 10. Estamos la 10.50, papá. 10.76 para la pista número 2. Aparece con el número 97. Dieguito Saldivia. Y con el número 74, Robert Carinao. Ahí está Saldivia y Carinao. Verde, 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 notable. Pareja la salida. Ahí está Carinao por la pista número 1. Vamos a revisar inmediatamente cuando venga Saldivia. Será Carinao o Saldivia. Notable Carinao. 10.56, papá. ¿Quién pasó? 10.92 para Saldivia. Carinao, notable, papá. 114 por la pista número 2. 91 por la pista número 1. Aparece verde, 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 verde. Ahí estalpilló el campeón de la categoría 11. Vamos a ver inmediatamente cómo se pone con el Nissan. Pensaron que estaba en la 11. El de Gracia 11 por la pista número 1. 11.43 por la pista número 2. Seguimos haciéndole en vivo. 144. Aparece, señoras y señores. Ahí está Tiznado Máximo. Y por allá aparece el 201. Héctor Parra. Atención. Revisamos inmediatamente. Vamos a revisar. Bien, me parece que se va a repetición. Se va a repetir. Va a repetición ese pique. Va a repetición ese pique para que se queden tranquilos. Va a repetición ese pique. Atención. Esperemos, esperemos. Bien. Aparece justamente César Vargas en el 1. Por allá tenemos al 208. Luciano Suárez. Atención. Va a venir el verde. Se quedó Suárez. Se quedó Luciano. Ahí está César Vargas. Vamos a ver el tiempo de Vargas. Oh, Luciano. 10.99 para César. Aparece con el 140 por la pista número 1. Déjame buscarlo. Ahí está por la 1. Jonathan Hidalgo. Y por la 2. ¿A quién tenemos? ¿Qué número, Conejo? 121. Perfecto. Pablito Carrasco. Atención. Ahí está Jonathan Hidalgo en el Nissan. Pablito Carrasco que aparece por la pista. Número 2 con el 106. Ahí está prácticamente pegadito arriba. Señoras y señores, vamos a revisar inmediatamente con el Peugeot. Se da el Nissan. Atención. Se cayeron. 10.33 para la pista número 1. 10.38 para la pista número 2. Eliminado ambos pilotos. Eliminado ambos pilotos. 139 va por la pista número 2. Huguito Quintana. Y 149 aparece por la pista número 1. Perfecto. Hugo Quintana por la 2. Aquí está Elgueta por la pista número 1. Quintana por la 2. Elgueta por la pista número 1. Atención, señoras y señores. Va a venir el verde. Qué lindo se puso todo esto. Estamos en el rumbo a este mundo. Somos que hace motor. Ver, 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 ver. Notable. Ahí le puso la segundita a fondo. Vamos a revisar si no le alcanza la tercerita. La puso justamente la pista número 2. Atención, no se nos vayan a caer. 10.69 para la pista número 1. Para Elgueta. Lo ganó Elgueta. Hugo Quintana pone 10.79 por la 2. 138. Dijiste por la pista número 2. Y ciento. ¿Qué número es? 112. Ciento. Borra el número. Para, 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 para. Es que 143. Perfecto. Es que tienen otros números de otras competencias. Y ahí es el 138. Perfecto. 138. Borren los números. Pero laven el auto. Los degreciados. Bien. Aparece Cristian Dinamarca. Y por allá aparece Claudito Arias. Dinamarca y Arias. Atención. Ahí está. Bam. No, lo tiene para atrás. Para, 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 para. A ver. Eso no lo puede hacer. Para, 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 conejo. Para, para, para. Bien. Bien. Lo perdieron. Lo perdieron. Lo ganó la pista número uno. A ver, a ver, a ver. Para, 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 para. Espérame, espérame un ratito. 1064. Espérame, espérame, espérame. A ver. Lo perdieron por afirmar mal. No lo pueden tirar cuando ya se alinea. No lo pueden tirar para atrás porque ya marca el foul. Esto castiga hacia adelante y hacia atrás. El amigo que lo firmó, lamentablemente, cuando lo tira para atrás, lo hizo perder el pique. Lamentablemente. Atención. Aparece el 80. Jonathan Riquelme. Aparece con el 223. Señoras y señores. Ahí está el Mati. Aquí está Matías por la uno. Jonathan por la pista número dos. Qué lindo. Interloma lleno. Total maravilloso. Atención. Vamos a revisar ahí al fondito quién va. Será la pista número uno. Será la pista número dos. Lo ganó 1090 por la pista número dos. 1141. Pista número uno. Aparece Daniel Torres. Aquí está en el Toyota. 201 para Héctor Parra por la pista número dos. Verda, 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 Maravilloso. Éxito total. Lleno total en Interloma, Temuco. Vamos a revisar. Me parece que es Parra, Parrita, Parra. Lo perdió. Lo ganó Torres. 1096 para Torres por la uno. 1099 para Parra. Parrita, Parra. 114. Ahí está por la pista número uno. 213 que aparece por la dos. Ahí está Campos, señoras y señores. Ahí está. Vamos a revisar inmediatamente. Ahí será el Volkswagen. Será Londa. Vamos a revisar. Van a quedar en tercerita a fondo. Se cayó la uno. Se cayó la pista número uno. 1027. 1124 para la pista número dos. Aparece 74. Y el número de allá. 104 también se pone por la pista número dos. Señoras y señores. Ahí está Jorge Villanueva. Vamos a revisar inmediatamente a Robert. O será Villanueva. Será Robert o Villanueva. Robert o Villanueva. Se cayó. Se cayeron ambos. 1007. Pista número uno. 1007. Pista número uno. 1046. Pista número dos. Ambos quedan fuera. Ambos quedan fuera. 1007 y 1046. ¿Ambos quedan fuera? Esperemos, esperemos, esperemos un ratito. Esperemos un ratito, por favor. Los dos se cayeron. Los dos se cayeron. Se cayeron. 1007 para la uno. 1046 para la pista número dos. Ambos quedan fuera. Espera, espera. Vamos, hermanos. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué hay con pancita? No. Agüita nomás, si posible. Bien. ¿A quién le da falta pasar? Sí. ¿De vida? No, agüita. Sí. ¿Qué más? Sí, hay que esperar que lo llamen también. ¿A nadie más? ¿Para que no se lo metan de nuevo? Bien. ¿Almado todavía no? Bien, señoras y señores. Aquí tenemos 123. Aparece Jonathan García en el Dixon. Y el 127, Florito. Perfecto. Va por la pista número dos. Alfonso. Y Jonathan. Recuerden también. César. No quiero un café también, amigos. Estamos haciendo todo lo posible. Nunca tenemos las mejores ubicaciones, pero estamos haciendo todo lo posible. Te pedimos disculpas. A lo mejor te molesta lo que estamos haciendo desde acá. Pero estamos tratando de hacerlo humanamente posible, compadre. Esto se hace con cariño, ¿ah? Gracias, César. Bien. En breve va a venir también, por supuesto, el señor Alfonso. Me parece que es Hedler. Perfenso. Alfonso Hedler. Ahí está. Y también, por supuesto, aquí estamos con Jonathan García. Ahí está Jonathan. Gracias, amigo mío. Mira, la verdad, si te cuento cómo estamos acá, estamos haciendo todo lo humanamente posible. Comúnmente las producciones no se preocupan de esto cuando es una vitrina importante. Pero eso, de verdad, nos encantaría tener las mejores cámaras, dos cámaras, tres cámaras. Pero la verdad de las cosas es que cuando uno va a pedir auspicio, cierran todas las puertas, pero le encanta a veces a la empresa que uno los mencione. Por eso quiero agradecer a ellos, mira, Capísimo, Transporte Juané, Transporte Figueroa, JC Power. Que nos permiten estar acá, nos permiten estar transmitiendo. Y se han puesto de alguna u otra manera la camiseta con clase de motor. Capísimo, en Iquique, Transporte Juané, la quinta región, Transporte Figueroa, en Santiago. JC Power, Electrónica, en Calama. Estamos junto a RMZ Drag. No es fácil, amigo mío, pero estamos nivelando hacia arriba, por eso estamos aquí en el sur de Chile. Categoría 15. Bien, estamos en la categoría 15, esperando, por supuesto, la siguiente ronda. Categoría 15. Saludos desde Valparaíso, el Pato Méndez. La Libre va a venir como a las 16 horas aproximadamente. Aproximadamente. Jano Mancilla dice, saludos y suerte al Volkswagen de Jano. Perfecto. Saludo también para el Volkswagen de Janito. Recuerden que en esta fecha, la fecha más grande del sur de Chile, ya tiene un campeón para Chiloé. Ya tenemos, por supuesto, el Peyo del Chilote. Que ya es el flamante número uno para el Pato Mancilla. Que se va a llevar la orejona para Chiloé. Así que ya lo tenemos, ya como el gran número uno. No se olviden también que pueden llevar, que pueden llevar la nueva energética, Nevo. La energética de clase motor. Pase inmediatamente. Pruébala. Es espectacular. Quedas pero energizado. Hagan la prueba. Pasen ahí, por supuesto, donde el stand de clase motor. Que estamos prácticamente al frente de la zona del partidor. Y pide, por supuesto, la nueva Nevo. La energética, maravillosa de clase motor. Y también ahí está todo lo que son los polerones. El merchandising de clase motor. También polera. ¿Qué cosa? Ah, no. Ahí están. Bueno, les decía polera, polerones. Ah, están los jokers de clase motor. Están todos los stickers maravillosos de clase motor también. ¿Qué más? Ah, están los polar. Porque en la mañana en Temuco siempre. Mucho frío. Un buen polar de clase motor. Te va a servir también como gorrito por las tardes. Un buen polar para la mañana. Para que vayas. No sé cómo le llaman acá. Polar, bufanda, no sé. Pero son maravillosos para que vayan. ¿Qué es lo que son? Son los que faltan por pasar. 202 y 223 son los que faltan por pasar. Y luego 123 y 127. Bien. Ahí nomás quédate. 127 que venga rápidamente. 127 que venga rápidamente entonces. Bien. Aquí estamos. Señoras y señores. Ahí está Alfonso Hedrer en el Swift. Aquí aparece también, por supuesto, con el 123. Jonathan García. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estamos todos para vivir en el sur de Chile. La magia del sur con la magia del drag. Aquí estamos. Lo ganó Hedler. 10, 82 por la pista número 2 en el Suzuki Swift. Jonathan García en el Nissan. 11, 01 por la pista número 1. Nos falta un pique. Nos falta uno que pase. 202 y 223. 202 y 223. 202 y 223. Lo buscamos rápidamente. 223 que se venga Matías Reyes, por favor, el 223. Y el 200, ¿cuánto me dijo? 202, perfecto. Rápidamente. El 202 lo busco en el tablet de la producción. El 202 no lo tengo acá, Florio. 202. Ah, se agregó. Se agregó al final el 202. No lo tenemos acá. Se agregó al final. Bien. Floro, me averigües el nombre. El 202, Florito, por favor. No lo tengo en este... Bien, señoras y señores. Estamos en la 10.5. Categoría 10.5. ¿No viene? Categoría 10.5. Energ... A ver, la energética, claro. ¿Cómo es? Energízate. Ese es. Me costó. Energízate. Con la nueva Nevo. La energética de clase motor. El 214 se llama... Ya, buena. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias. Si quita, me dice, no vienen, no vienen. Bien. Último llamado, 223 y 202. Último llamado para Mati. Aquí está el Mati. Aquí está el Mati, 223. Perfecto. Y me falta el 202. Daniel Silva, que se inscribió. El último. Daniel Silva, por favor, rápidamente. Último llamado. Daniel Silva, por favor, rápidamente. Daniel Silva, por favor, rápidamente. Saludos para Eduardo Lagos desde Antofagasta. Cuando nos vemos por acá, el 19 y 20, Antofagasta. El 21 estaremos en el Cepedrag. En Quilpue. Bien. Ahora sí que sí. Vamos a revisar inmediatamente lo que va a ocurrir. Aparece también, por supuesto, Daniel Silva, por la pista número uno. Verde, 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 verde. Está el Mati Rey y Daniel Silva. Se quedó el Mati por la pista número dos. No se nos vaya a caer Daniel en el B16. Se cayó. 10.21 y queda afuera. 10.21 Silva. Quedó fuera, eliminado, señores. Estamos en las 10.50. 10.98 para la pista número dos. Bien, ahí también, por supuesto. Vamos a ir rápidamente con los que vienen. El Mati Reyes que sigue con vida. Aquí estamos en la lista esperando el número 80 y 97. 80 y 97 rápidamente el Pato Mancilla. Rápidamente, no, perdón. Diego Saldivia es número 97, Diego Saldivia. Y el número 80 rápidamente también, Jonathan Riquelme, por favor. Jonathan Riquelme y Dieguito Saldivia. 80 y 97 rápidamente. 80 y 97 rápidamente. Perfecto. Viene el Corsita. Se toma la pista número dos. Dieguito Saldivia, el piloto de Osorno. Ahí estamos. Luego viene 114 y 208. Aquí aparece el Nissan con el número 80. Lo tenemos a Jonathan y Diego. Jonathan aparece por la pista número uno. Diego, por la pista número dos. Qué lindo. Vamos a revisar inmediatamente. Hay que afirmarlo allá. Para, 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 Floro. Floro, tranquilo. No, ya se fueron. No, para, 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 para. Para, para. Me falta alguien allá por la pista número dos. Tiene que ser tranquilo, amigo mío. Tiene que haber dos, por supuesto, que lo firmen. Ley pareja para ambos. Bien. Lo decíamos. Aquí está Jonathan Riquelme y Dieguito. Vamos a revisar. Más atrasito. Más atrasito, más atrasito. Eso es. Ahora sí que sí. Todo listo y dispuesto para esperar también el stage. Va a venir el verde. ¡Supers! ¡Guau! ¿Qué pasó, Jonathan? Se equivocó en la segundita. Jonathan Saldivia no lo va a perdonar el desorno. Para poner 10,99. Lo ganó el desorno en el Corsa. 11,65. Falló Riquelme. La segundita. Rápidamente, 114 y 208. 114 y 208. 114. El señor Matías Quiroz, que se venga rápidamente. Y el 108, por favor, rápidamente también lo buscamos. ¿Dónde está el 108? Aquí en la listita lo busco inmediatamente. ¿Viste? 208. Perfecto. 208. Aparece Luciano. Bien. Aquí está, más atrasito. Dicen Luciano. Y aparece también, por supuesto. Ahí está el Mati. Luciano va a venir el verde. Señoras y señores. Verde, 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 verde. Está Quiroz en el Swift. Atención también, por supuesto, con el Mati Quiroz en el Nissan. ¡Atención! 1107 para el Swift. Por la pista número 1. 11, 19. No, 79, 19. Para la pista número 2, 19. Lo ganó la 1, señores. Perfecto. Rápidamente, 153 y 138. 153 y 138. 153 y 138, por favor. Reiteramos, 153 y 138. 138. Claudio Arias, por favor. 138. Rápidamente, Claudio Arias. Reiteramos, Claudio Arias con Alfredo Riquelme. 153. Muy bien. Ahí le pegamos una patadita al trípode, perdón. Bien. Aparece con el 153, Alfredo Riquelme. Aquí aparece también con el 138, señoras y señores. Ahí está. Vamos a revisar. 138, Claudito. Está Claudito Arias. Aparece, Alfredo. Va a venir el verde. Claudio por la pista número 1. Alfredo por la pista número 2. Atención. Qué lindo cómo balonizan las primeritas que se toman. Aquí estamos en Temuco. Señoras y señores. Ahí se cayeron. Se cayó Arias por la 1. 10.48. Se cayó Riquelme, Alfredo. 10.32. Y ambos quedan eliminados. Quedaron fuera los dos. ¿Lleguió uno más? Suelta, suelta, suelta. ¿Lleguió uno más? Lleguía a soltar la cámara. Se quedaron locos. Queda una. 201 y 123. 201 y 123. Rápidamente, Héctor Parra. Rápidamente, Parra, Parrita, Parra con el 201. Y el 200, no, el 123, perdón. 123, rápidamente, por favor. Lo decíamos. Jonathan García. Jonathan García, por favor. Rápidamente, ambos. Por favor, Héctor Parra, 201, 123. Jonathan García, después, ¿qué viene? ¿Qué ronda es la que viene? Ah, perfecto, perfecto. ¿Se prepara luego qué categoría? Para que vayan. Categoría 10 se va preparando. Categoría 10 se va preparando. Estamos aquí en Interlomas, en Temuco. La magia del sur de Chile con un día brillante. Un día maravilloso y espectacular. Aparece el 223, señoras y señores. ¿223? No es el 123 con el 201. Para, 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 para. Es el 123. No el 223. 123, Jonathan García. ¿Quién está en ronda de ganadores? ¿Quién está en ronda de ganadores? ¿Quién está en ronda de ganadores para que se quede ahí, mijito? 123 rápidamente, por favor. 123 rápidamente. Acá ya tenemos a Parra, Parrito, Porra. Ahora sí, Alfredo Riquelme. No, no es Alfredo. Es el señor Jonathan García. Alfredo, lo perdieron recién. ¿Qué viene luego? Señoras y señores. Verdad, verdad, verdad. De maravilloso. Atención. Justamente aparece García por la pista número 2. Parrito aparece por la pista número 1. Se quedó el Nissan para ver. 10, 88. Lo ganó Parra. Héctor Parra por la pista número 1. Sigue vivito. 11, 18. Para la pista número 2. Jonathan García pone 11, 18. Bien. Estamos en la ronda de los perdedores. El 97 con el 100, 208. 97 y 208. 97 y 208. Rápidamente el número 97, Dieguito Saldivia. Rápidamente en el Corsa, por favor. El piloto. De Osorno, Saldivia, número 97. Y me dijo el 108, ¿verdad? 208, perdón. 208. Muy bien. Atención rápidamente, Luciano Suárez. Perfecto. Aquí tenemos a Luciano Suárez. Está lindo el Swift. Está lindo el Swift. Ahí está Luciano. Aquí aparece Saldivia. Vamos a revisar inmediatamente cómo se van poniendo. Pero, ¿qué hizo, por Dios? Mira, se fue y se fue. Se fue madrugazo. Se fue de madrugazo y lo perdió. Se fue con o sin semáforo. Bien, lo vamos a repetir. Cuando ven una luz roja, eso es madrugazo. Esos piques perdidos. Levanten y se devuelven. Manda el 201, manda el 201. 201. 201. Sí. 201. El 201 que venga rápidamente. 201 que venga rápidamente. 201, por favor, rápidamente. Héctor Parra. Seguimos para el mejor perdedor, ¿verdad? Estamos buscando el mejor perdedor. Saluda la familia Flores. Ha renovado. Abrazo grande. Aquí está con el número 97. Atención, Saldivia. Por allá aparece también Héctor Parra. Estamos buscando al mejor perdedor. Interloma. Este muco con un día brillante. Somos clase motora en los relatos. Por primera vez aquí en Interloma. Ahí estamos. Verde, 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 verde. Señoras y señores con problemas. Parrita en el onda. Pero le pone la tercerita a fondo. Ojo con Saldivia el deshorno. Que se va quedando. Lo ganó Parra por la 2. 10.87. 10.92 para Saldivia en el Corsa. Vamos a la final ronda de perdedores. Final ronda de perdedores. Revisamos inmediatamente quiénes son. Estamos en la ronda de perdedores. Categoría 10.5. Se prepara la categoría. 10 segundos. Mira, los amigos están probando Nevo. La nueva energética de clase motor que es realmente maravillosa. Hidrátate de manera espectacular. Que la energía no te pare, no te detenga. Anda y por supuesto llévate la nueva Nevo. La energética de clase motor. También puede llevar el sticker oficial de clase motor. El joque. El porelón. La polera también. Por supuesto. Los llaveros. El polar también. Gracias compadre. Buena. Que disfruten su nueva Nevo. Esa es la energética que va a comenzar a recorrer Chile. Sabían ustedes que nosotros impusimos una energética que anda en todos lados. Pero mejor no se la tiene. No, nosotros trajimos también la score. Y esta va a ser lo mismo. Esta va a ser lo mismo. Acuérdense nosotros. Si la score ya entró, imagínense cómo va a entrar la Nevo. Es la nueva energética que nos trae taurina. Por ende, es una energética realmente espectacular. Así que para que vayan y por supuesto prueben la nueva Nevo. Sonido Pro. El mejor audio en Temuco. Lejos nos está acompañando. Qué lindo volver a Temuco. Nosotros estuvimos acá muchos años haciendo el campeonato chileno de velocidad. Las motos más rápidas de Chile. El crudo automovilismo Sport Vitacura. Anote velo ahí por favor. Y ahora volver en el drag es maravilloso. Bien, con tranquilidad para nuestro amigo Luciano. Lucianito, tranquilito. No se apure tanto, amigo mío. No, lo pasé dos para que lo hiciéramos al tiro. Bien, dame rápido. Bien, atención señoras y señores. Saludos para Carlitos Soto. Tenemos nervios hoy. Oye, llegan todos aquí. No, estoy bien. Una energética para Josep. Aquí el que pierde va quedando fuera. Esperemos, esperemos, esperemos un ratito, esperemos un ratito. Para que nos anoten todas las parejas y las podamos mencionar. Bien. Por lo pronto. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo que no hay que poner nervioso aquí. Esteban está acelerando. Bien, Esteban Manríquez que también, por supuesto, comienza esta ronda con Lucianito. Bien. Falta poquito. Esta le he dado vuelta, como tres veces. Falta poquito. Oye, disculpen. La pasé a llevar la camarita, definitivamente. La pasé a llevarla. He pasado ya como tres veces. Se queda el loco, pero perdón. Ahí está el Floro. Bien. Bien. 208 y 200. Ya lo tenemos, señoras y señores. Se prepara. 127 y 223. Aquí aparece Esteban y también Luciano. Vamos a alargar. Verde, 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 verde. Aquí estamos en el mata-mata, en la categoría 10. 50. Será Esteban o Luciano. Esteban el tercer. Luciano en el suelo. Lo ganó Luciano. 10, 74 por la dos. Quedó fuera Esteban. 10, 79 por la uno. Rápidamente, 127 y 223. 127 y 223. Alfonso Hedler. Bien digo, Alfonso Hedler rápidamente. 127 con el 223. Es que se venga rápidamente Matías Reyes. El Mati Reyes también, por supuesto, con el 223. Se prepara 136 y 213. Se prepara 136 y 213. Se prepara 136 y 213. Aquí aparece el Mati. Y por ahí aparece Alfonso Hedler. El mata-mata en la categoría 10. 50. Atención. Aquí estamos en Interloma. Roba, 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 roba. ¡Maravilloso! Estamos en el sur de Chile. La magia del sur para ver a Hedler. No te vayas a caer notable. 10.74. Lo ganó Hedler por la pista número 11. Pista número 1. 136 y 213. 136 y 213. Aparece con el 136. Daniel Torres. Ya lo tenemos por la 2. A Daniel Torres. Perfecto. Y me falta el 213. Dice, rápidamente, por favor, que venga Juan Carlos Campos. Que venga Juan Carlos Campos. Bien. Se prepara 149 y 143. Se prepara 149 y 143. Atención. Aquí está Daniel Torres. Juan Carlos Campos en el gol. Torres que aparece por la pista número en el torneo torcedor. Aquí está Juan Carlos Campos también que va, por supuesto, en el gol. Vamos a revisar la pista número 11. La llevan tercerita a fondo. 10.73. Lo ganó la 1. Lo ganó Campos. Quedó fuera. Quedó fuera Daniel Torres. Rápidamente, 149 y 143. 149 y 143. Rápidamente, Cristian Dinamarca. 143. Y el 149. Héctor Elguita. Se prepara 91 y 92. 91 y 92. Se prepara. Por acá tenemos, señoras y señores. Ahí aparece también el 143. Y por ahí al gondito. Floro llegó a saltar, Florito. Aquí está Elguita. Aparece Dinamarca. Elguita Dinamarca. Verde, 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 verde. Atención con Elguita por la pista número 2. Dinamarca que aparece por la pista número 1. Estamos en el matamate. La categoría 10.50. Lo ganó la pista número 2. Lo ganó Elguita. Bien, 96 para la pista número 2. Dinamarca quedó fuera con 11.16. 92 y 91. 92. Lo anotamos César Vargas. Rápidamente está en el FIA 1 César Vargas. Y el número 91, el Pato Mancilla. César Vargas y el Pato Mancilla. Me falta el número 91. Último llamado, número 91. Último llamado, número 91. ¡Ay, abandona! ¡Abandonó el chilote! ¿Qué hacemos acá? Ya, perfecto. Córralo para atrás. Córralo para atrás. Bien. Pide los 5 minutos. El piloto de Chiloé está en el reglamento. Pide los 5 minutos. César, que también lo espera. Rápidamente. 209 y 74. 209 y 74. Rápidamente. 209 y 74. Reiteramos. 209. Rápidamente el 209. Dieguito Pinto. Ahí está Diego. Me falta el 74. ¿Dónde está el número 74? Robert Carinao. Atento los pilotos. Me dicen Aranjo. Robert Carinao. Sí. Me dice... Es que eso lo tiene que ver la producción. A ver si ponemos un parlantito también para allá. Sería ideal. Claro. Porque los pilotos no están escuchando. Pero los amigos lo solucionan todos los de sonidos pro. Son unos capos. Así que vamos a poner un parlante para allá. No se preocupe. Bien. Atención. Aparece justamente Dieguito Pinto por la pista número 2. Aquí está Carinao por la pista número 1. Anduvo dudando Carinao. Ahí está el match por la pista número 1. Se da el lujo de mirar a un costadito. Vamos a ver qué hace Pinto. Se cayó Carinao. Quedó fuera Carinao por la 1. 10.46. Se lo regalaron a Pinto. 10.59. Rápidamente. 139. 139 y 201. 139 y 201. 139. Que venga rápidamente. Hugo. ¿Dónde está Huguito? Hugo Quintana. 139. Como dijo, me dijo. 201. Rápidamente el 201. El señor Héctor Parra. Por favor, rápidamente Parrita. Hugo Quintana. 139. Héctor Parra. Por favor, rápidamente. ¿Viene o no viene? Perfecto. Le quedan cuatro minutos a nuestro amigo de Chiloé. Cuatro minutos a Mancilla. Cuatro minutos de lo que ha pedido. Recuerda, llevarte la nueva energética. Nébola energética de clase motor. Perfecto. Bien. Señoras y señores. Aparece con el 139. Huguito Quintana. Y Héctor Parra con el 201. Por la pista número uno. Viene el verde, 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 verde. Ahí está Quintana y Parra. ¿Qué dice el público? Será Quintana en el primera. Miren cómo le está de Parrita. Se cayó el verde. Se va y va solo. 10.46 quedó fuera. No lo puedo creer. Quintana lo regaló cuando ya le había sacado un auto encima. 10.86. Parrita. Parrita. Sigue en competencia Parrita, Josef. Ah, estábamos esperando al Chilote. Y también a César que está amablemente lo está esperando. Pero le quedan tres minutitos, ¿no? Tres minutitos a nuestro amigo de Chilué. Cuatro y medio. ¿Cuánto? ¿Cuánto quedan? Cuatro y medio. Ah, ya. No, lo tomó aquí ahora usted. Saludos para Alexander Dunker que está preguntando qué le pasó al piloto de Chilué. No sé, pero ahí están trabajando. Están todos. Pero ya fue campeón de la categoría 11. Ahora se lanzó en la categoría 10.50. Bien, vamos a girar la camarita para que lo pueda ver, los amigos de Chilué. Ahí están. Ahí están todos trabajando. Perfecto. Notable. ¿Cuántos minutos quedan para el Chilote? ¿Cuánto? Un minuto. 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 ¿Viste? Ya lo leí. No, no, no lo digo. 129 Performance. Ah, sí, lo leí. En Pablo Neruda. 809 esquina Santa Teresa de Temuco. En BJ Car Performance o BJ Car Performance. Podrán encontrar una gran variedad de productos como neumáticos, turbolet, llantas, lips, volantes, butacas, escapes y una gran variedad de accesorios. Obvio, para tu vehículo. ¿Dónde? En Ancud. Todo en BJ Car Performance o BJ Car Performance. Además, no, este ya lo leí. Después lo leo nuevamente. Ya lo leí. Todo leído, ¿ah? Todos leídos. Bien, señoras y señores. ¿Tiene la parejita lista? Pero muchas gracias. No se olviden que los martes y los jueves. Ah. Ya se prepara 203 y 149. Bien, aquí está el 201. Señoras y señores. Los ganadores van pasando a semifinales. Aparece Parra, Parrita, Parra. Y aparece con el número 92, César Vargas. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Los ganadores van a semifinales. El 209 ya está esperando. El 209 espera. El que gana va a semifinal. Señoras y señores. Verde, 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 verde. Ahí está Parra, Parrita, Parra en el onda. Vamos a ver a César Vargas por la pista número uno en el uno. ¡Atención! Lo ganó Parrita. 10.70 por la dos. 10.81 para César Vargas, señores. Viene 203 y 149. 213 y 149. 213 rápidamente. Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo. 213 y el 149. Tengo el tablet absolutamente rayado. Héctor Elgueta. ¿Cómo estamos, bichito? Buena, bicho. Después te voy a mandar a la zona de audio para que pongamos el mejor rock. Mi bicho, DJ. ¡Qué buena entrada, papá! Se prepara 208 y 127. Aquí está. Con el 213, Juan Carlos. Juan Carlos Campos. Me falta el 149. ¿Cómo dijeron que en Temuco sea frío? Último llamado también. 149. Héctor Elgueta. ¿Dónde está Elgueta? Héctor Elgueta, por favor, rápidamente. Aquí está el gol. Aquí está el Volkswagen Gol, por supuesto, con Juan Carlos Campo. Está esperando Elgueta. Allá viene. Se prepara 208 y 127. Se prepara 208 y 127. Luciano Suárez con Hedler. Atención. Aquí el que gana. Recuerden que estamos sacando pilotos para la semifinal. Atención, señoras y señores. Aquí está Campo. ¡No! Matable, señoras y señores. Vamos a revisar a Campo. Aparece también Elgueta. Lo ganó Campo. 10'97. Pista número uno. 11'18 para Elgueta. Aparece con el 208. Luciano Suárez, el 208. Último llamado, 127 rápidamente. Hedler. Ahí está Hedler en ese maravilloso Swift aquí. Oye, los dos. Bueno, dos modelos Swift. Mira, ahora viene el 209. Vamos, 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 vamos rápidamente. Atención. Estamos buscando. Señoras y señores. Ahí está. Verde, 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 verde. Maravilloso. Maravilloso cómo va arriba. Atención con Hedler por la pista número dos en el Clásico. Sí, viene el renovado. Aparece. Lo ganó el a uno. 10'71 para Luciano. 10'99 para Hedler. Oh, y todos apostaban a Hedler ahí. La ficha Hedler. Lo ganó Lucianito. Saludos para Marquito también. Contrera dice Diego. ¿Quién viene? Ah, estamos haciendo las parejas. Perfecto. El 223 perdió con el 127. El 223 hizo 11'11. Bien, recuerden pasar también por su energética, la nueva Nevo. La energética de clase motor. Vayan, conózcanla, pídanla. Maravilloso. También, por supuesto, ahí te van a pedir una Nevo, mira. O una polera. Buena, compadre. Bien, compadre. Excelente. Somos clase motor, martes y jueves. Puedes escucharnos. En clase motor radio. Sí, estamos en la semifinal. Quedan cuatro autos. Espérame, deja anotarlo. 209. Y el 201. 213 y 208. 213 y 208. Perfecto. 209. Diego. Diego Pinto. Esperamos un ratito. Héctor Parra. 213. Juan Carlos Pinto. Se prepara Campo, perdón, Juan Carlos Campo. Y se prepara, espérame un ratito, el 208, Luciano. Bien. Señoras y señores. Aquí estamos. El que gana va por el número uno. El que pierde va por el tercer lugar. Aparece con el 201. Parra, Parrita, Parra. Y allá está Diego Pinto. Vamos a ver si es Diego en el Nissan B16 o en la onda de Parra. Vamos a ver quién va a quedarse con el número uno. Estamos en la categoría 10-5. Lo ganó la pista número dos. 10-67. 10-67 para Diego Pinto. Diego Pinto va por el número uno. Puso 10-67 y 10-79. Pone Parrita. Ahí va por el tercer lugar. Aquí está Luciano que toma la pista número uno. Y viene Juan Carlos. Juan Carlos Campo en el Volkswagen Gol. Recuerden que estamos junto a Transporte Fierroa que nos permite estar en la transmisión en vivo desde Tebuco, Interlomas. J.C. Power en Calama. Los Capos en la electrónica en el norte grande chileno. Señoras y señores, vamos a alargar. Vamos a buscar quién va por el número uno. Verde, 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 verde. Maravilloso. Será Campos por la pista número dos. Será Luciano. Será Campo, Luciano. Lo ganó, Luciano. 10-54 por la pista número uno. 10-63, Campo. Luciano, señoras y señores, va por el número uno con un 10-54. Juan Carlos Campo va por el tercer lugar con Héctor Parra. Rápidamente, 201 y 213. 201 y 213 por el tercer lugar. Vamos bien, Joseph. Yo tengo 201 y 213. ¿Por el cómo? Por el tercer lugar. Sí, 201 y 213. Estamos perfectos. Se prepara la categoría, 10 segundos. Se prepara la categoría, 10 segundos. Saludos para Janet King. Chaleo Sarabi dice, no fuimos a correr, pero estamos mirando. Perfecto. Bien, rápidamente por el tercer lugar. 201, Parra, Parrita, Parra en el Honda. 213 en el Volkswagen Gol. Juan Carlos Campo, que viene. Sí, de dar la vueltecita. No, dice, no, sí, perdió con el Volkswagen. Ganó el Volkswagen. El loco salió de aquí, le llamó y le dijo, ganaste, ganaste, estábamos con el lucho. Ganó el Volkswagen, pero estábamos con el lucho acá, el loco salió para acá. ¿Qué número eres tú? El Volkswagen le ganó el delante al 149, la primera. Sí, no, sí, sí. El 213 corrió con el lucho acá, el 208. Perdió el, este es el blanco, el primer alán, por favor. No, el azul, el azul, el azul. Ah, el Honda que está ahí, no ha corrido. ¿Ese Honda no lo hemos llevado? ¿149? No, no, corrió, sí, si corrió, se lo dio. ¿129? Ah. Corrí con el... ¡Ah! Nos vamos sin todas las planillas y los chidos me dan... Espérate, 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 espérate. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Toparrita y campo! Vamos a la final, espérame, espérame, que hay un reclamo y vamos a ir a la camarita. Entonces, acérquese el piloto que está solicitando la revisión. Bueno, no sé si lo vean, pero ahí la cámara va a salir justamente en la pantalla la revisión del reclamo que él está haciendo, que él dice que ganó su pique. Y ahí estamos en la grabación buscando si es verdad o no. Esta es la tecnología única en Chile que la están pidiendo nuestros amigos de Argentina para tenerla también en la Valle, en Luján, en San Martín. Y aquí podemos salir de toda duda. ¿Cuál es tu nombre? Héctor. Héctor. Vamos a ver lo que dice Héctor. ¡Ah, parra, parrita, parra! Aquí está parrita, está reclamando, parrita. No, el gueta. Te han cambiado los números, parece, güey. Ah. ¿Hay algo en el número? Ya, vamos, vamos, pero revisemos, porque yo tengo acá ciento... Perfecto. ¿Tú eres el 201? 149. Ah, claro, mira. ¿Qué cosa? No, si es aparte. Ah, y aparte ese, perfecto. Ese pique se corrió con el 213. Ya, muy bien, perfecto. Bueno, bien, bien. Te equivocamos. ¿Hala de poniéndote a la hora? Pero tú eres Héctor Parra. No, Héctor Elgueta. Héctor Elgueta. Bien, estamos revisando. Ah, ¿sabís qué? Yo sé cuál fue el error. Este también se llama Héctor. Ahí fue la conclusión. Este apareció. Venga, apareció. ¿Qué tiene el error? Oye. ¿Qué buquete? ¿Dónde está Joseph? Joseph, ven. Ya caché. Cuando llamamos a él, se metió Parra. Se llama Héctor. ¿Qué número eres, Parra? 101. ¿Y tú qué número eres? 149. 149. Ahí está. Revisa el 149. Se metió en el 201 de Oriental. Porque también se llama. Ahí está la duda. ¿Quién no tiene? Me da la sensación que me cantaron el auto. Y claro, no tiene nada que ver. Parra no se te quita. Pero Parra había perdido en el 20 de la hora. Sí, sí. ¿Y eso es lo que hace? ¿Con Instagram y con Instagram? Bien. Estamos en la revisión. Estamos en la revisión justamente. Ahí con Parra. Ahora tenemos la duda, puesto que él había perdido en uno de los pasos. Así que Parra, vamos a revisar el video tuyo. Para que lo tengamos. Mientras que Héctor Elgueta, que es el 149, ahí está la confusión. Pero estamos para solucionarlo también. Está trabajando ahí nuestros amigos. Usted quédese tranquilo ahí. Usted está nervioso. Campos, por Dios. Vamos a ver justamente la revisión. El 211 le ganó al 139, pasa para acá. El 192 pasa porque se retiró el de Chiloé. El 149 le ganó al 143, pasó. El 213 le ganó al 136, pasó. El 127 le ganó al 223, pasó. Y el 208 le ganó al 200, pasó. Ahí tengo la tripleta. Ya, está bien. Y ahí me quedo con lo que tengo formado. Claro. Y ahí tengo que Parra pierde con el 213, en el segundo pique. Ya, pues, ¿por qué está Parra ahí? O sea, Parra le gana al... Escúchame. El 213 le gana al 149, que es Parra. Él pierde con Parra. Eso es lo que yo tengo. O sea, él es Parra. No, él es Elgueta. Parra está allá. Parra es el campo o el de allá. No, perdón. Es que no, entonces, olvidemos el nombre Parra. El 213... Campos. Campos le gana a... Claro. A él. A él. ¿Tú corriste con el Volkswagen Gol? No. No, dice que no. Ya, revisémoslo en la cámara, ¿no? Para que... Bien, seguimos llanjando, entonces. Una de las dudas que tiene, por supuesto, Héctor Elgueta, piloto de la serie. Estamos revisando, justamente, saludos para los amigos allá en Copiapó. La Libre todavía no va. Son las dos de la tarde y algo. ¿Quién ahí? Las dos de los quince de ayer. ¿Me confirman? Son las dos quince. Invesa. Es una broma. Bien. Saludos para... De Panguipulli también. Un abrazo grande para Fernando Sosa también. Estamos aquí verificando la duda. Aprovechen también de ir, por supuesto, al stand de Clash Motor. Ahí está la nueva Nebo, que es realmente espectacular, como lo va a hacer Guillo, que se va a llevar dos nebos. Le va a comprar una Nebo también a Floro, que está acá derritiéndose, Guillo. Así que pase ahí nomás. Se ve bien, Guillo, ¿ah? Qué pinta, qué facha, por Dios, Guillo. Él es Guillo. Él es Guillo TV. Yo lo seguía él cuando hacía la grabación. Bien. Estamos aquí en la duda, por supuesto. Saludos para Enzo La Torre también allá en Santiago. Francisco Aguilar desde Brasil mirando también lo que está pasando en Interlomas. La verdad que estamos muy, muy contentos, puesto que primera vez que estamos aquí en Interlomas, en Temuco. Y hoy en la mañana fue impresionante cuando llegamos. Estaba lleno. Hemos doblegado las inscripciones, por ende, hemos decidido cerrar las inscripciones. Si fuese por una cuestión netamente económica, la hacemos todas. Bien, aquí está la solución. Ahí está. Ahí está el gueta, no sé si lo pueden ver. ¿Puedes agrandar la pantalla o no se puede? Ah, ya, por los tiempos, tienes que ver los tiempos. Ahí están los tiempos, están girando los tiempos. Espérate, Cristian. ¿Puedes pararlo un poquito? A ver, ese es el 143, ¿cierto? ¿Quién? El blanco que está al lado de acá. No, ¿qué número es el que el auto que está acá? Sí, el Interlomas, pero ese no se dio. Tú soy del otro lado, ¿no? Por eso te digo, es que tengo la pareja anotada, estoy bien. Mira, el que me está mostrando él, ese es el pique previo. Ya, pero... Mira, ese es... ¿Está yo, no? ¿Pique previo? Es el medio perro, mira, te lo puedo mostrar, mira, ven. Ah, pero él lo perdió en la ronda anterior. No, no, si está ahí en la ronda anterior. Por eso, desde la ronda anterior. Por eso, velo inmediatamente ahí con... Bien, seguimos. Campo, no lo voy a creer, Campo. Campito, Campito. Tranquilidad, estamos a la revisión. Para que sea todo transparente, la verdad. Si eso... Campo, cuando termine, va a ir a buscar energética para todo el equipo. La nueva Nevo, amigo mío. Pídala, de verdad. No tiene esta urina, le hace muy bien a todo el mundo. En el stand de Clase de Motores, exactamente. Bien. Bien, vamos a revisar. ¿Podemos revisar, entonces, esta corrida? Aquí estamos. Revisando, por supuesto. Entonces, nos vino cuando lo llamaron y se metió a otro auto. Puede ser eso. Yo estaba ahí. Bien, el público está esperando. Y ahí queda la embarra. Lo vamos a solucionar. Cristian. Cristian, busquemos la solución. Necesito el pique del... del... 527, que es el switch blanco. Y corre con el 208. Bien, atención. Comienza a prepararse también la categoría 10 segundos. Comienza a prepararse la categoría 10 segundos también. Luego la producción nos va a entregar la lista de todos los pilotos para irlos mencionando. En este momento estamos dando solución también a una de las consultas de Héctor Elgueta, piloto que también, por supuesto, está participando en la serie. Y dice que él ganó su pique, por ende, debe estar en la serie. Vamos a revisar si todo es verdad o también aquí, con la cámara, lo estamos revisando. Bueno, recuerden que se graba todo. Y cualquier duda, cualquier consulta, se revisa. Para salir de la duda. Bien, saludos también, dice Kevin. Bien. Bien, la verdad que seguimos acá, amigos míos. Vamos compartiendo la transmisión. Esto está llenísimo. Esto está realmente espectacular. Y la verdad que, bueno, la verdad que voy a mostrar un poquitito también. Ahí están parte de los trofeos. Bueno, la galería que... Sí, llenó recién, pero ahora todos fueron a almorzar a esta hora. Y esto está llenísimo. Qué bueno que ustedes estén ahí. Está todo trabajando la gente. Bien. Y aquí están todos trabajando. Se los quiero mostrar, miren. Estamos dando solución a todos. Bien. Bien. Cuidado, Cristian. Escúchame. Y para que quede claro, el 139, perrito, se había caído en el primer piso de ganadores. O sea, el 139, entonces... Bien. Perfecto. Vamos a sacar esto por acá, Cristian. Vamos a continuar. Bien. Vamos. Ahora sí. Espera, espera. Aquí por el tercer lugar van a estar. No, no, no. ¿No? Ah, perfecto. Ya. Bien. Aquí me están diciendo que vamos a informar inmediatamente. ¿Ah? Aquí, espérate. Escúchenme. ¿Ah? ¿Joseph? Bien. Ya se ha solucionado todo. Se encontró la grabación. Qué bueno cuando se detecta todo esto, porque ante cualquier duda, se encontró la grabación, entonces, y estaba en lo cierto, don Héctor, el Guetta. El Guetta estaba en lo cierto. Mencione que esto pasó porque se metió un auto en el lugar... Sí, importante. Pero lo puede explicar tú como director también de... Atención. Vamos a explicar lo que pasó. El problema que tuvimos ahora es que llevamos a un piloto y se nos metió un piloto que ya se había caído de la categoría. Entonces lo tomamos como que era el auto que correspondía en este momento para reparar el problema que hubo. ¿Está el video? Sí, que lo había subestado en este momento, así que vamos a hacer el crimen para reparar el crimen. Bien, lo importante es que se soluce, ¿no? Está el video. Vamos a revisar el crimen para reparar el crimen para reparar el crimen para reparar el crimen. No, 10.65.7, pista número 1. 10.65.8, pista número 2. 10.65.7, pista número 1. 10.65.8, pista número 2. 10.65.7, pista número 1. Pista número 2. Vamos a tener que esperar. Se puso buena esta categoría 10. Rápidamente, por favor, comienzan a ordenarse. Categoría 10. Segundo, comienzan a ordenarse. Recuerden, amigos, que estamos, por supuesto, junto a N y M, cronometraje deportivo. No se olviden también que vamos a estar el 19 y 20 en Antofagasta. Vamos a estar en Chanida Drag en el inicio del campeonato de apertura, junto a los amigos de Antofagasta en Chanida. Eso es el 19 y 20, viernes y sábado. Luego, el domingo, estaremos en Quilpue, en la fecha del Cepedrac, día domingo. Y luego el día... Ay, se me fue el calendario. Olvide. Pero bueno, ahí vamos a estar la próxima semana. ¿Qué fecha es la próxima semana? Se me fue. Ah, ya. Bien. Pueden seguirnos a través de Clase Motor. Pongan un me gusta en el fanpage de Clase Motor. Puedes llevar tu Nevo, la energética de Clase Motor. No te escucho, Vicentico. Recuerden, amigos, que para que se ve por ganador, deben haber dos decimales de diferencia. Dos decimales de diferencia. Vamos, Panguipulli, dice Alberto. Atención, hay nerviosismo. Ahí está el Guetta por la dos. Campo por la pista número uno. Qué lindo, papá. Qué maravilloso. Vamos por el desempate. Ahí está Campo en el Volkswagen Gol. Aparece el Guetta que se anduvo equivocando. Vamos a revisar inmediatamente. Lo ganó. Se cayeron. Se cayeron. 10.35 para Campo. 10.48 para el Guetta. Y ambos quedan eliminados. Quedaron fuera, papá. 10.48 pista número dos para el Guetta. 10.35 pista número uno para Campo. ¿Qué viene ahora? Escúchame, Luchito. Con esta caída, tercer lugar que es el 201. Espera, deja anotarlo. Sin correr. Sin correr. Oye, importante ahora adelante. Cuenta otra historia. Bien, atención. Se confirma entonces que con esta caída, como regalón a un costadito, el tercer lugar es Parra, Parrita, Parra, Héctor, Parra. Quedó en el tercer lugar, Parrita. Es el tercer lugar confirmado. El segundo lugar. 208. El dos. Espérame. 209 y 208 van. Amigo, el 309 y 208 van por el primer lugar. Bien. 209 y 208 rápidamente. Luciano Suárez, por favor. 208. Y me dijo él 209. Diego Pinto. Atención. Parra, Parrita, Parra. Ya es tercero. Aquí va a venir el campeón. Aquí va a venir Luciano por la uno. Diego Pinto por la pista número dos. Va a venir el campeón de la categoría 10.50. ¿Qué dice el público? Será el Nissan, será el Swift. ¡Ay, campeón! Campeón el Swift. Campeón el Swift. Madrugazo del Nissan. Campeón Luciano Suárez. El Gato, ¿no? El Gato es el campeón, señoras y señores. El Gato Suárez es el flamante campeón de la categoría 10.50. Y lamentablemente, a ver, hay que afirmar, no comenzar a empujar. Han matado dos finales entonces, así que es importante eso. ¿Tienen los nombres para dejar? Sí, los nombres inmediatamente. El primer lugar, Luciano Suárez, el Suzuki Swift. El segundo lugar, Diego Pinto en Nissan B16. Diego Pinto. Y el tercer lugar, Parrita Héctor en el Honda. Luciano, ¿de qué ciudad es Luciano Suárez? Es que la nenita no tengo... ¿De qué ciudad es Luciano, amigo mío? Nuestro amigo Chupaya, ¿de qué ciudad? ¿Es de acá, de Timozco? Buena. ¿Piloto local? Bueno, un campeón se fue a Chiloé. Temuco pone a otro flamante campeón entonces. En la categoría 10.50 la anotamos. Luciano Suárez es el flamante campeón entonces para Temuco. Diego Pinto, segundo. Y Héctor Parra, en el Honda se queda con el tercer. Reunión categoría 10 segundos. Reunión categoría 10 segundos. Son muchos rápidamente. Hoy superaron toda la expectativa definitivamente. Floro, ¿los puedes llamar tú? Pilotos categoría 10 segundos. Por favor, rápidamente se acercan. Pilotos categoría 10 segundos. Reunión de pilotos y vamos a alargar rápidamente la categoría. Reiteramos. 10 segundos rápidamente. Por favor, se acercan. Nos tomamos la cabeza acá porque son muchísimos. Bueno, pero la verdad queremos agradecerlo. La verdad que queremos agradecerlo porque nunca pensamos también, Josep, que íbamos a tener esta cantidad de pilotos que íbamos a doblegar. En esta primera fecha que también clase motor, también en los relatos, en la transmisión, habíamos estado en todos los autódromos de Chile. Nos faltaba este. Y justamente en el rolo, Carlos Mardone nos invitó y dijo, Campito, ¿qué pasó, Campito? Pero eso pasa, eso pasa por jugarse en la fondo y eso me parece muy bien. Me parece muy bien. Notable, Campo, ¿ah? Maravilloso. Ah, no, ahí salió campeón. Estamos listos. Se le arregló toda la cara. Si hubiese comprado una energética, sale campeón. Por lo menos lo solucionamos. Bien, amigos de... Clash de motor, vamos a ir a un break. Y ya volvemos.